Autónomos de condición Sufrimos males del corazón En esta época de recesión No damos abasto Y que de repente por unas razones o por otras Pues deciden empezar a Primero de todo Primero de todo A hacer propaganda A utilizar la palabra escrita A utilizar el verbo Para intentar conseguir un cambio social Y el hecho de pretender utilizar la palabra Los empuja automáticamente a la clandestinidad O nos hace conocer en su carne La represión Y todo esto es una espiral Un círculo vicioso Que finalmente les empuja También sí A coger pistolas y metralletas Os voy a explicar otro caso Que pienso que es también Bastante demostrativo De lo que vivieron estos chavales En su juventud Un compañero de Alcoy Empieza a trabajar con 16 años Lo detienen Por hacer una pintada Cinco o seis días en comisaría Palizas Salen Con otros compañeros de Alcoy Integran un grupito Consiguen una vietnamita Que era la maquinaria De imprimir rudimentaria de la época Hoy en día hay Fotocopiadoras Impresoras En aquella época Tenías que darle vueltas a la manivela Para que fueran saliendo Los papelitos impresos Tenían un piso clandestino Donde tenían la vietnamita Donde hacían propaganda Propaganda Obrera No propaganda Que abogaba por la lucha armada Ni nada Propaganda Que pretendía Que los trabajadores Pudieran mejorar Las condiciones laborales Mejores salarios Que los patronos Los jefes Tuvieran Menos poder Cuando la guardia civil Localiza el piso franco Con la vietnamita Eso ya En aquella época Cuando aún vivía franco Eran palabras mayores Y esto ya implica cárcel Este chaval Era menor de edad Tenía 18 O 17 18 años Cárcel Ya no son palizas Cárcel Ya es tortura Este chaval Cuando sale de la cárcel Con 18 años Lo que me dijo a mí Cuando lo entrevisté Hace un par de años Es Johnny Yo tenía 18 años Habían estado 5 días En comisaría Me habían puesto a caldo Salí Nos pillan Con la vietnamita En el piso franco Nos meten en la cárcel Dos o tres meses Torturas Con 18 años La sangre me hervía Y Johnny Yo Me prometí A mí mismo Que no iba a permitir Que nunca más Me volvieran a hacer Lo que me habían hecho Salí de la cárcel Y lo primero que hice Fui ir a buscar una pistola Y así fue la juventud De estos chavales A estos chavales Los empujaron Los que siempre empujan Los que hoy empujan A nuestros chavales En esta época de recesión No damos abasto ¡Gracias! 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 Gracias.